El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas confirmó a Confidencial que salió de Nicaragua con su familia el pasado 8 de marzo debido a una serie de amenazas en su contra y para evitar ser encarcelado por el régimen de Daniel Ortega. El defensor de 53 años advirtió que existe una demanda civil en su contra y que fue citado por una vecina a una delegación policial en Managua, pero él no se presentó para evitar ser encarcelado por su trabajo en defensa de los derechos humanos y de la liberación de los más de 170 presos políticos de Nicaragua. Cuevas, quien durante 23 años trabajó como asesor legal en la Comisión Permanente de Derechos Humanos , relató que desde hace varios años es víctima de toda clase de amenazas, pero éstas se intensificaron durante el segundo semestre del año pasado. Daniel Ortega separó del consejo directivo del Banco Central de Nicaragua a Helio Montenegro Díaz, ex presidente del Banco Produzcamos, y nombró en su lugar a Tirso Celedón Lacayo, el principal ejecutivo de los negocios inmobiliarios del banquero Ramiro Ortiz, presidente del Grupo Promérica. El nuevo directivo del Banco Central ha sido gerente de Multicentro Las Américas, una inversión de Ortiz, y también fue uno de los directores de Bancorp, hasta que la entidad fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos, lo que lo llevó a la quiebra. En 2018, la congresista Eliana Rosletinen propuso a Celedón para ser sancionado bajo la ley Global Magnistic, pero esta petición no prosperó. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea los detalles sobre el nombramiento de Tirso Celedón como miembro del consejo directivo del Banco Central de Nicaragua. Las autoridades migratorias nicaragüenses prohibieron el ingreso el pasado 31 de marzo del catedrático Carlos Sandoval, director del doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de la Universidad de Costa Rica. El profesor intentó entrar a Nicaragua a través de la frontera terrestre de Peñas Blancas en Rivas, pero una agente migratoria le notificó que no podría entrar porque supuestamente no había entregado la información requerida de sus contactos dentro del país. El catedrático aseguró que las autoridades de migración tienen una lista de personas y una especie de policía política. El medio de comunicación digital nicaragüense Divergentes ganó este miércoles 6 de abril el premio Ortega y Gasset a Mejor Cobertura Multimedia por su especial titulado El reto tras la masacre, memoria, verdad, justicia y no repetición. El jurado resaltó que se trata de un trabajo que reúne todo lo exigible al buen periodismo, información, diferentes puntos de vista, numerosas voces y análisis exhaustivo. El jurado también destacó las circunstancias en las que se ha realizado este trabajo, desde el exilio y bajo la presión de un régimen totalitario. Los premios Ortega y Gasset fueron creados en 1984 por el diario El País de España y busca resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo. La cooperativa de transporte del norte, Cotran, informó este martes que habrá el incremento en el precio del pasaje para las unidades que viajan de Managua a Estelí, Ginotega y Matagalpa. El alza anunciada oscila entre el 20% y el 25% del precio actual, tanto para buses ruteados como expresos. Francisco Moreno Rodríguez, presidente de la Cotran, dijo a la revista Digital Mosaico que las nuevas tarifas fueron negociadas con el Ministerio de Transporte e Infraestructura y espera que sean oficializadas en Semana Santa, que es cuando hay más afluencia de pasajeros. Según Moreno, el aumento se debe al alto costo del combustible y tras cuatro años en los que no se ha hecho ajustes a la tarifa. Con la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 31 de marzo y que legaliza la confiscación de las ONGs, el régimen de Daniel Ortega restringe el derecho a que las organizaciones trabajen en áreas como derechos humanos, libertad de prensa, asociación, ambiente y pueblos indígenas. Según el artículo 11 de la ley, las organizaciones sin fines de lucro solo se clasifican en religiosas o caritativas, y civiles o sociales, culturales y de educación. La abogada Marta Patricia Molina explica que esta es una ley que tiene solo un fin, que es la aniquilación de las ONGs que no sigan la línea represiva que ha venido presentando el régimen. Gracias por ver el video.